El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak ya sabes que todos los fines de semana, los sábados, estoy transmitiendo en vivo en este canal respondiendo las preguntas que tú tengas relacionadas con el jailbreak así que atento a los horarios que estás viendo acá en pantalla para que nos encontremos en vivo en la semana consecutiva número 115 y fue en uno de estos directos donde hace algunas semanas atrás estuvimos hablando de este gestor de archivos que viene a ser Filsa File Manager que ya estaba dando algunas luces allí, este gestor de archivos en iOS 15 sin la necesidad de tener el jailbreak en tu dispositivo y sobre este mismo tema, hace unos días atrás estuvo dando ahí luces lo que es este desarrollador acucio que nos ha sorprendido en el pasado con grandes tweaks que permiten estar realizando el bloqueo, el bypass a la detección del jailbreak en nuestros equipos y él mismo estuvo diciéndose unos días atrás que había conseguido el permiso de lectura y escritura aquí dentro de esta ruta en la carpeta de la raíz, luego en bar y en containers en un dispositivo que se encuentra en iOS 15.1 luego él estuvo aclarando que lo que él estaba construyendo no era un jailbreak tipo rules ni tampoco un jailbreak completo como se le conoce en iOS 12, 13 y 14 sino que un File Manager, un gestor de archivos como lo es Filsa y luego le estuvo diciendo que también se estaba metiendo con el patchfinder que viene a estar ayudando también en cierta forma a lo que es al jailbreak y lo que vemos acá es que él estuvo compartiendo luego la interfaz gráfica, la GUI de este gestor de archivos y es lo que vamos a estar revisando a continuación, en este video son simplemente unos 30 segundos nos damos cuenta que se encuentra en un iPad que es probablemente el dispositivo en el cual él dijo que estaba allí en iOS 15.1 y luego ingresa a la raíz, allí a la carpeta superior del sistema y se dirige allí a bar containers que fue lo que él había indicado donde había conseguido los permisos de lectura y escritura y allí está creando una carpeta al interior de iOS vemos que la crea sin ningún tipo de problema luego se sale, vuelve a ingresar y luego puede tener acceso a esta carpeta incluso puede estarla allí eliminando entonces se ve que efectivamente tiene los permisos de lectura y escritura tal como él lo había indicado dentro de esta aplicación ahora él aclara que todavía necesita ser pulida porque le está generando algunos reinicios en momentos del dispositivo entonces no está 100% pulida ni terminada pero de que está trabajando en ella, lo va a trabajar pero todavía no la libera pero ya hay una persona que hizo una liberación y vemos acá a Bast que sabemos que es muy conocido dentro de la escena del jailbreak porque él es el encargado de hacer la versión Filsa Escape la versión de Filsa sin la necesidad de tener el jailbreak en el equipo y vemos que él estuvo diciendo durante estos días de que ya estaba de regreso que muy pronto iba a estar realizando la liberación acá lo puso en el hashtag Filsa Escape 15 para iOS 15 y luego le estuvo mostrando a través de esta captura de pantalla generando bastante emoción en algunas personas dentro de la comunidad del jailbreak luego estuvo diciendo que estaba necesitando de algunas personas que fueran tester que tuviesen algún iPhone X o algún iPhone 12 y bueno, la liberación finalmente ocurrió acá lo podemos ver, lo estuvo compartiendo allí en su página web estuvo diciendo que si quieren estarle invitando allí un café lo pueden estar haciendo con el enlace de PayPal que obviamente también va a estar en la descripción de este video para que puedas estar apoyando al desarrollador si es que es tu voluntad ahora, el mismo estuvo diciendo a través de su página web que tiene acá ya varias versiones de Filsa Escape y si quieres estarla instalando simplemente tienes que presionar acá donde dice en Filsa Escape 15 y va a descargar el archivo .ipa que luego puedes estar ocupando por ejemplo en Windows con 3U Tools lo puedes instalar en el dispositivo y si es que tienes un Mac o un Windows también puedes ocupar Site Lowly y si es que tienes un Mac o un Windows también puedes hacerlo con Allstore estos tutoriales también van a estar allí en la descripción de este video ahora, pero que tengamos ya la versión de Filsa Escape y sobre todo allí en iOS 15 que es lo que significa bueno, se mencionó también hace un rato hay que tener claro las versiones en las cuales va a estar funcionando esta aplicación y es desde iOS 15.1.1 bajando en cada una de estas 5 versiones hasta iOS 15.0 y respecto a los dispositivos que van a soportar esta aplicación son prácticamente todos todos los que se encuentren en estas versiones incluyendo desde los A12 subiendo hasta los A15 y esto obviamente genera ansiedad a lo mejor ganas de tener esta aplicación a varias personas por ejemplo con lo que vimos recién de Acucio de que él efectivamente había podido crear carpetas y estar modificando archivos allí el interior de iOS será entonces que también lo vamos a poder estar consiguiendo con esta versión de Filsa Escape al menos con la captura que estuvo compartiendo ahí vas dentro de lo que es la raíz y dentro de la carpeta var vemos que ha creado allí un archivo efectivamente tal como lo había hecho Acucio también se puede estar consiguiendo con esta aplicación pero ya hay varias personas que han reportado que han tenido este problema que efectivamente en algunos equipos han podido conseguirlo pero la gran mayoría todavía no lo tienen allí efectivo al 100% por eso el mismo VAS estuvo diciendo que puede que sea algo inestable en algunos equipos funcione bien en otros no pero que se van a venir futuras actualizaciones para estar consiguiendo lo que se necesita ahora este logro que consiguió VAS con Filsa Escape 15 igual se puede comparar con lo que ha conseguido al día de hoy el Consoft esta empresa forense que también ha conseguido estar leyendo información de los dispositivos por ejemplo acá vemos un iPhone 13 Pro Max en iOS 15.1 y que obtuvieron lo mismo la posibilidad de estar leyendo pero de estar escribiendo así libremente al menos como lo mostró Acucio todavía no es conseguido así que para dejarlo más claro esto simplemente por ahora está generando la posibilidad de estar leyendo y no de estar escribiendo información estar grabando no sé instalando Twix Siria por ahora eso no se puede conseguir ahora lo que sí hay que tener claro es que en el pasado siempre que ha salido Filsa Escape es como que saltan de inmediato las alarmas porque sabemos que podría estar cercano el lanzamiento de un jailbreak entonces con esto de Filsa Escape será que vamos a tener pronto entre nosotros a Uncover o al jailbreak de Taurin o al de Check Rain bueno con la experiencia del pasado antes que saliese el primer jailbreak de iOS 12 antes que saliese el primer jailbreak de iOS 13 y antes que saliese el primer jailbreak de iOS 14 ya Filsa Escape se encontraba entre nosotros así que podría ser una pista lo mejor de lo que podría estar ocurriendo en los próximos días porque además no es el único tweak que ha estado funcionando sin tener el jailbreak ahí en el dispositivo probablemente ustedes conocen lo que es Legismo que es este tweak que te permite estar sincronizando emparejando tu reloj con tu iPhone sin la necesidad de tener que estar actualizando el iPhone a la última versión de iOS y tenemos ya reportes al menos de este tweak de Legismo que también tiene su versión JLED ahí que está funcionando sin la necesidad de tener el jailbreak en el equipo este al menos ya fue probado en un iPhone 13 Pro Max estando en iOS 15.1.1 así que aparte de Filsa Escape ya tenemos a otros y sin duda son avances que se están teniendo para tener prontamente este ansiado jailbreak en iOS 15 y si es que llega a salir el jailbreak tú ya sabes que el tutorial y cualquier otra novedad te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile hey atento al sorteo The Amazing no te lo vayas a perder es un programa que puede ser tuyo el enlace va a estar en la descripción y más profundizando de lo que es este tema nos vamos a estar viendo en el directo que voy a estar realizando el día de hoy así que atento a los horarios te voy a estar esperando chao chao y te voy a estar Gracias.